El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, en la mansión de luz tendré tesoro así. Eterno resplandor, por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel. Nace linda mansión, por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, en la mansión de luz tendré tesoro así. Eterno resplandor, por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel. Gracias.